¿Estás buscando una experiencia profunda y sanadora que te conecte con la sabiduría ancestral y te ayude a encontrar el equilibrio en todos los aspectos de tu vida? Bienvenidos a nuestro retiro en la montaña con medicina ancestral. Es la oportunidad perfecta para ti. Sumérgete en un entorno natural impresionante y deja que las antiguas tradiciones te guíen hacia la transformación y la curación interior. Durante este retiro de tres días te adentrarás en el mundo de la medicina ancestral, donde combinaremos los conocimientos tradicionales con enfoques o holísticos para promover tu bienestar físico, mental y espiritual. Nuestro equipo de guías expertos te acompañará compartiendo sabidurías antiguas y brindándote un entorno seguro para tu exploración personal. Experimentarás ceremonias sagradas con plantas de poder que han sido utilizadas durante siglos por culturas indígenas para la curación y expansión de conciencia. Si crees que esto es para ti, haz clic en el enlace que aparece arriba o en la sección de comentarios. Mi nombre es Miguel Zavala y esto es Medicina Ancestral.